A nivel nacional, periodistas se unieron para exigir la localización de Jaime Barrera Rodríguez, integrante del gremio desaparecido desde la tarde de este lunes 11 en Jalisco. En solidaridad con la situación, comunicadores de distintos puntos del país protestaron. Su familia interpuso una denuncia alrededor de las 21 horas del 11 de marzo. Solicitaron que la Fiscalía General de la República esté a cargo de la investigación. Sus allegados no tenían conocimiento de alguna amenaza en su contra o de un problema derivado de su trabajo. Autoridades encontraron la camioneta en la que se trasladaba. Estaba abandonada y sin tripulantes. Una línea de investigación de la Fiscalía de Jalisco apunta a que el comunicador habría sido privado de la libertad con violencia por tres o cuatro hombres no identificados. Al parecer, uno de los sujetos que le abordó portaba un arma larga y le empujó contra su propio vehículo. En la unidad no se encontraron indicios de sangre, pero se rescataron huellas dactilares. En tanto, en la capital potosina, los periodistas emitieron el siguiente mensaje desde la Plaza de los Fundadores, en la voz de Pepe Alemán. Exigir la presencia con vida sano y salvo de nuestro compañero Jaime Barrera, los comunicadores, fotoperiodistas, camarógrafos. Esta muestra representativa del gremio periodístico de San Luis Potosí se solidariza con la familia del compañero Jaime Barrera y nuevamente alzamos la voz para que este tipo de situaciones no se sigan repitiendo. Con imagen y sido Herrera, Paulino Rodríguez, Noticieros Canal 7.